¿Cómo les va? Un tema importante en el manejo del estrés se llama estresor. Estresor es aquella circunstancia que me estresa a mí particularmente. En este momento, pandemia, el estresor es de orden psicosocial, estresa a todo el mundo. Lo que vamos a ver ahora es justamente eso, pandemia y mis estresores. Veamos. ¿Cómo les va? Soy la licenciada Soledad Moncel del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro. Estamos atravesando una situación muy estresante que sin duda nos genera mucho estrés a todos. Y el exceso de estrés puede producir que desarrollemos distintos tipos de síntomas y tal vez alguna enfermedad. Pero la buena noticia en relación al estrés es que podemos aprender a manejarlo. Y para ello hoy les quiero hablar de los estresores, porque ellos son los que están al comienzo de la cadena del estrés y muchas veces son los que se encuentran originando el proceso de activación al estrés. Los estresores son cualquier circunstancia que nosotros evaluemos como amenazante, que nuestra mente evalúe como amenazante. Esto puede ser una situación, una persona, una información, en fin, cualquier estímulo que nosotros percibamos como una amenaza. Estos estresores tienen distintas características. Una de ellas, y la más importante, es que tienen un carácter subjetivo. Esto quiere decir que tal vez lo que me estrese a mí no estrese a otra persona y lo que estrese a otra persona tal vez no me estrese a mí. Otra característica es que muchos estresores nosotros los conocemos, pero otros pasan inadvertidos. Y, por último, que tienen distintos tipos de clasificaciones. Pueden ser de origen externo, esto quiere decir que sea del entorno donde nosotros nos rodeamos, o pueden ser de origen interno, que tengan que ver más con un orden psicológico. Y también los podemos clasificar como grandes, chicos, reales o imaginarios. Por ejemplo, la pandemia actual que estamos atravesando es un estresor grande y real, porque no hay duda que es una gran preocupación para todos y es una realidad, es una situación real que estamos viviendo todos. Pero tal vez las consecuencias que nos puede dejar la pandemia es un estresor imaginario, porque si bien sabemos que van a quedar consecuencias a través de esta situación, nadie sabe con exactitud cuáles son las consecuencias tanto a nivel social como a nivel personal. Y son ideas, son hipótesis que nosotros manejamos en nuestra cabeza y que, en definitiva, también funcionan como estresores. Entonces les proponemos que puedan reflexionar sobre cuáles son sus estresores. Son grandes, son chicos, son reales, son imaginarios. Porque un dato importante para saber de estos estresores es que, en definitiva, los que generalmente más daño nos hacen son aquellos imaginarios. Son los chicos e imaginarios. Con esto quiero decir aquellas pequeñas preocupaciones que nosotros mantenemos constantemente en nuestra cabeza y que lo que generan es que nosotros nos activemos todo el tiempo. Y activándonos todo el tiempo, que nuestro sistema de estrés se active constantemente por estos estresores, nos puede llevar a desarrollar un estrés crónico que es, en definitiva, el que nos hace daño. Conocer nuestros estresores ante la pandemia es fundamental, porque no podemos enfrentar el enemigo que no conocemos. Y esto va a hacer que podamos trabajar mejor sobre ellos y, en definitiva, tener un mejor bienestar en esta situación que estamos atravesando. Muchas gracias.